Entonces prestaré servicios hasta el 31 de diciembre, es un retiro voluntario, porque estén fijando los chismes, ¿no? Yami cree que es de mi edad y no, es el mayor dos años. La soledad afecta el corazón y cuando la gente no maneja la soledad, se aniquila. Porque esto es música que se puede escuchar hasta en un tsunami. Y si sigo haciendo algún programa de radio, lo haría, vea usted lo que le voy a decir, lo seguiría haciendo o de fútbol o de boleros. A esta altura del partido ya que... Vamos a un tema que tiene bastante afectados, nos tiene a todos bastante afectados, que ya, pues éramos huérfanos de alguna manera por su partida de la luciérnaga. Pero ahora la orfandad será total. ¿Por? Hernán Peláez ha anunciado ayer en una línea que se va de uno de los programas más queridos de nuestra empresa. ¿Cuál? El Pulso. No me jodas. No me jodas. Se va del Pulso y se va de uno de los programas más deliciosos de escuchar, que son sus tertulias. Ah, el Café Caracol. Café Caracol, señor Manzano. Así es de que desde Madrid, donde nos encontramos transmitiendo todas estas noticias terribles... Sí, no, no, no. Es que la noticia tiene a la gente totalmente sorprendida, porque al estilo de él, una línea en su cuenta de Twitter. Me fui, me voy, trabajo hasta el 31 de diciembre. Por eso, toda nuestra solidaridad con esos oyentes, y aquí están sus palabras para que él mismo le hable a sus oyentes y les cuente un poco qué va a pasar, porque deja una ventanita abierta. Dice, voy a ver dónde puedo realizar otros proyectos que tengo, lo cual confirma su vitalidad y su amor por este oficio. Hernán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W. Eh, gracias, Julio. ¿Qué tal? De la hora, 9.4 acá. Pues mire... No cambia, no cambia. Es como es. En estas empresas funciona, en radiales, el espionaje. Yo ayer no pasé sino una carta al señor Diez, una copia a un señor Leguizamón, y una copia a la administración. Más me demoré yo en entregar esas cartas a las 10 cuando ya me estaban llamando. Oiga, ¿qué pasó? Y una gente... O sea que, el espionaje funciona. Y por eso, por la tarde, como dice Julio, entendí que vía Twitter tenía que aclararle a las personas que muy amablemente me buscan o... en fin. Y les puse lo que tenía que decirles. He tomado una decisión, prestaré servicios hasta el... porque yo soy contratista, no empleado. Entonces prestaré servicios hasta el 31 de diciembre, que es un retiro voluntario, y buscaré espacio para otros proyectos, para que los oyentes comprendieran... Porque, fíjense en los chismes, ¿no? Que se peleó con fulano, que echó al otro... No, nada, nada, se va. Además, Julio, no se olvide, uno tiene que irse en silencio, ¿yo? Sí, señor. Sin hacer bulla. Hernán, y así es usted. Hernán, pero cuando usted habla de otros proyectos, ¿quiere decir que esos otros proyectos no se podían hacer aquí? No, mire, no, sinceramente tengo una posibilidad, no he firmado nada de una vez, pues para que sepamos, una posibilidad con Fox Internacional para hacer un programa que se llama La Última Palabra. En este momento ese programa lo hace Fox desde Argentina, para, digamos, el circuito latinoamericano. Ahora Fox quiere que en Colombia, ya hacen Fox Radio, quieren que en Colombia se haga La Última Palabra, con Colombia o con colombianos, en fin. Esa es la gran posibilidad que tengo, y sería un programa semanal, los días lunes, mucho más fácil. Y también tomé otra decisión, Julio, hago mes sabático, en enero no hago nada de nada, ni de radio, ni de nada. A ver cómo se siente uno, sin hacer nada, no me parece. Pero usted ya lo ha intentado y no ha salido bien eso, porque eso no ha salido bien. Era más joven. No, sigue siendo joven, sigue todos los días haciendo la tarea como toca, y yo lo conozco... Tengo dos años menos que Yamit. Sí, acuérdese, Benedicta, son demasiados años conociéndonos. Yamit cree que es de mi edad, y no, es el mayor dos años. Sí, se quedó congelado, se quedó congelado. Sí, el hombre quiere... está en el freezer. Bueno, pero ahí está también dando el hora. Hernán, el tema de la luciérnaga, ya mirándolo con la tranquilidad del tiempo que ha pasado, ¿qué tanto le afectó a usted? O sea, ¿cómo vivió sin la luciérnaga? No, mire, yo tengo que decir, realmente, algunas personas dicen que no tengo sentimiento, ¿no? Yo en eso soy más frío. Primero, yo nunca la oí, nunca, ni la oigo, por una razón muy sencilla. Porque caería en la trampa mentalmente decir, no, yo hubiera hecho esto, yo hubiera metido a este cantante, yo... Entonces, así como veo el fútbol sin volumen, para que no me altere, ni me ponga a confrontar con lo que dice el que está comentándolo, resolví que no lo podía oír, y no, yo creo que afectarme, afectarme no, porque al fin y al cabo yo seguí aquí haciendo radio, haciendo lo que más me gusta, que es el tema del fútbol, pero no, 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 no hubo ni trauma ni nada de ese tipo de cosas. De manera que yo lo di como un capítulo cerrado, como un ciclo terminado, y vamos a otra cosa, ¿no? Hernán, usted hace parte de esa generación de grandes figuras de los medios... De viejos, sí. Sí, de las que siempre se ha dicho que van a morir en su ley, o sea, que mueren al frente del micrófono. Del micrófono. Sí, pero mientras los de su generación siguen ahí, usted ha venido dando esos pasos hacia el retiro. ¿Cómo se siente ya esa necesidad del retiro, que a unos les llega y a otros no? ¿No? ¿Usted cómo se siente? ¿Sabe que yo ya soy más feliz en mi casa mirando para el techo que yendo a trabajar? No, hoy hay un artículo en El Tiempo, vale que lo lean, que la soledad, oiga bien, la soledad afecta el corazón y cuando la gente no maneja la soledad se aniquila. Yo no estoy solo ni voy a estar en soledad. Yo creo que en eso, Claudia, uno tiene que ir preparándose. Yo he visto muchos ejemplos en la vida porque he trabajado y he manejado muchos temas de jugadores de fútbol. El jugador de fútbol tiene una profesión corta. Mientras la gente se jubila a los 60, 62, o en fin, un jugador de fútbol a los 35 años, yéndole bien, está pensando ya en el retiro. Y si llega a 39, es una decepción. Y he visto los casos de no estar preparados para el retiro, para el cambio de actividad, y caen en una depresión. Eso fue uno. Y también hace muchos años, trabajando yo en una empresa petrolera, asistí a un asunto que decidí irme. Teníamos un compañero, pues no voy a dar nombres, un compañero del sector agrícola, nosotros trabajábamos en lubricantes, y el señor trabajaba con nosotros, compartíamos una oficina y tal, y tal. Y un día, un viernes, 5 de la tarde, aparece uno de los mister, de los holandeses, y lo saluda. Y lo felicita, y el señor aterrado. ¿Por qué? Porque ya no tienes que venir el lunes. ¿Cómo así? No. Te has jubilado, y el miércoles te hacemos un almuerzo, y te entregamos una bandeja, y te queremos mucho, pero no tienes que venir. Yo recuerdo a ese señor en el desespero, le decía, mire, no, es que, fulano de tal, Mr. Johnson, sonrido, mire, es que me falta este cuadro, déjalo ahí, no te preocupes, tranquilo, te felicito. Y yo dije, no, esto si no lo soportaría yo. Lleguen y me digan abruptamente, te jubilamos, te pagamos, y te puedes ir. Entonces yo sumé eso, a lo que veo con el fútbol y con los jugadores, y como dice Claudia, lentamente se va uno yendo, y se está preparando, y de un momento a otro, dice, bueno, ya no más, y se quedó, y se va. ¿No le parece? Hernán, antes de continuar con otras preguntas, le tengo un regalo que desde que lo recibí, pensé en usted. ¿Cuál? No sabía, coincidió con lo de ayer, yo lo recibí ayer por la mañana, pero cuando conocí la noticia dije, esto, esto va de la mano con Hernán. ¿Cuál? No sabía, coincidió con lo de ayer, yo lo recibí ayer por la mañana, pero no sabía que desde que lo recibí ayer por la mañana, pero no sabía, pero no sabía, pero no sabía, pero no sabía, pero no sabía. ¿Cuál? ¡Gracias! 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 Hernán es la orquesta del tango de la ciudad, de su ciudad, de la ciudad de Buenos Aires Llegamos a esta orquesta porque apareció un maestro colombiano Con un quinteto homenaje a Leopoldo Federico que acaba de morir Y pues era lo que nos quedaba de Piazola De Piazola Y este grupito colombiano, ese quinteto colombiano con ese maestro colombiano Nos llevó al premio Grammy Porque estuvo nominado Giovanni Parra y su quinteto Y nos preguntamos, ¿y quién le ganó a los colombianos? Le ganó Néstor Marconi Con esta preciosidad de orquestación, homenaje a Piazola Y pensé en usted, maestro Peláez A Piazola, Piazola que fue el que cambió, el que modernizó, digamos, el tango, ¿no? Contra viento y marea, ¿no? Claro, advirtiendo que Piazola trabajó en las típicas, en orquestas típicas Y Piazola, Bafa y Valangieri y Piazola y tal Pero fíjese que Este tipo de tango Se presta, por ejemplo, para musicalizar películas Es un sonido espectacular Y fíjese también, Julio, que en Argentina ha habido cestetos Cestetos Cuartetos de tango Y ahora me dice usted un quinteto de tango colombiano No sé si están radicados en Argentina, ¿no? No, no, lo grabaron en Estados Unidos Son unos muchachos, pero muy jóvenes Es que esta orquesta es de veteranos Son hombres de 70, de 80 años Y me sirve para ambientarle la siguiente pregunta Porque esto es música que se puede escuchar Sí Hasta en un tsunami Esa fue la palabra que utilizó un compañero nuestro Que yo creo que usted conoce Se llama Jorge Hernán Peláez Ayer él dijo Lo que va a pasar es el tsunami de la radio de la década Entonces la despedida Ir a hacer un programa de Fox No me suena a tsunami ¿Qué le falta a la predicción de Jorge Hernán? Que la mayoría de los sueños Que él transmite a sus oyentes en la W Se cumplen ¿A qué se referirá él con el tsunami? No, es decir Todos, los mismos oyentes deducen Que voy a seguir haciendo radio Entonces se preguntan ¿Dónde? Entonces no sé Yo pruebo, le digo En enero Sin radio y sin nada Miraré Ya me están llamando Y quizá yo entiendo Los competidores creen que es que estoy afanado De volver, de seguir y no Les agradezco el interés o lo que quieran Pero no, yo por ahora Y si sigo haciendo algún programa de radio Lo haría Vea usted lo que le voy a decir Lo seguiría haciendo O de fútbol O de boleros No haría más Pero por ahora no No tengo eso en mente Y otro aspecto suyo En los últimos años fue Como enfocarse En director editorial del diario AS en Colombia Sí Un periódico que también obviamente es del mismo grupo Doña Caracol Hernán ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Va a tener una columna? No, no, yo continúo hasta ahora Pues con AS Es porque el tema Es escribir sobre fútbol Sobre lo que uno ve Lo que No, yo creo que no tenga problema Ahora si ellos creen que otro No tengo Doctor Peláez Usted acaba de decir Que lo que lo ha llevado A irse alejando Y retirando de los medios Es porque vio un ejemplo Y que usted no quiere que le digan Llévese la cajita Coja sus cuadros Váyase Pero entonces usted se va Porque tiene miedo De que le digan que se vaya ¿O por qué? No, no, no creo Yo siempre salgo Voy Un paso adelante de Voy siempre adelante de Claro, pero Pero eso porque No quiere prevenir Que le digan algún día adiós No, no, nadie me va a decir Porque como yo soy contratista Claro Cuando usted es contratista La empresa le puede decir Se va En este caso Yo dije No, me voy yo No tiene nada que ver No, ese temor no Además A esta altura del partido Ya que Ya que temor No, no tengo Pero Hernán ¿Y usted no podría de pronto Escuchar una llamada Que le hicieran De la compañía De Caracol A decirle Revisemos el contrato Y Y sentémonos a mirar Si usted se queda Pero en otras condiciones No sé Por eso le digo En enero Yo Voy a ver que Cómo se siente uno Sin hacer nada Sin la obligación Aunque seguirá con el vicio Que el vicio de la radio El vicio de la música Es terrible Pero bueno Es terriblemente bueno Para no ir a mortificarnos Pero vea Ya que dice vicio Y ha hablado De hacer un programa De fútbol O de boleros Semanalmente Eso usted lo hace Con los ojos cerrados O sea Eso no le va a quitar Mucho tiempo Y a mí me causa intriga Saber A qué va a dedicar Sus horas Y la intriga Viene por esto Porque Siempre se dice Que cuando una persona Que ha trabajado mucho Toda la vida Al día que comienza A dejar de trabajar Empieza A fenecer A deteriorarse Y yo lo veo a usted Tan enérgico Tan lleno de vida A lo mejor usted me va a decir Bueno yo obtuve una enfermedad Por la que Por la que Sí Inevitablemente pensé En la muerte Entonces a mí no me da miedo Morir Pero cómo va a hacer usted En esas horas libres Para no ofenecer Para seguir con esa energía Miren Yo creo que Hay costumbres Cuando uno tiene por ejemplo La costumbre de leer De leer de todo Mirar de todo No digo en profundidad Pero mirar Leer Conversar Me gusta muchísimo Conversar Con gente del entorno Tengo que decir Lo del fútbol Entonces con los viejos Que ya no juegan Siempre tenemos Reuniones Almuerzos O sea Entretención voy a tener Soy fanático del cine No o sea Esa parte no me preocupa De la música Ahora que puso Julio los tangos Hay una cantidad De detalles Que uno va Le va buscando Yo creo que Lo peor sería Sedentario Quedarse uno en la casa Y no hacer nada Eso sí sería Fatal Pero no lo pienso hacer De manera que tengo cosas Yo le tengo una pregunta Antes Rafael De la suya Que no la va a entender nadie Pero Deme el gusto Es que Me fascinaría Secuestrar su teléfono Durante un segundito Y mirar el ranking ¿Cómo es el ranking De llamadas De las últimas 24 horas De estas tres personas? Molina Vinasco Gallego ¿Ese es el orden? No El último sí me llamó Y me llamó Casales también Y me llamó Artundo Haga No es una llamada Piratas Morgan No Porque claro Ellos no No saben Ellos creen Que juegue Es que Me fui Me quedé sin trabajo ¿Me entienden? Yo los entiendo Y les agradezco Pero no es así A todos les he explicado Que tranquilos No A mí lo que En este tiempo Que De llenar horas Que se plantea Con lecturas Con conversaciones También Verá usted Al Barça Hombre No Es que Ese es el problema Hoy por ejemplo Tenemos fútbol En cantidad Claro que va a jugar El Real Madrid Eso ya es otra cosa No pero ayer Ayer me divertí Y fíjese que Gracias al fútbol De Europa También uno aprendió A llenar las tardes Entre semana Julio Que usted se puede Sentar aquí Entre semana Un martes Un miércoles Y ve Esta noche Por ejemplo Juega Santa Fe También O sea El tema ese Que me gusta Lo seguiría disfrutando Y de pronto Mucho más Hernán Dentro de las especulaciones Que yo he visto En redes Dicen que Usted Se va Porque su relación Con Iván Mejía Compañero De su Carrusel De su Pulso De las tardes No estaba muy bien No hombre Eso es Eso es invención Si algo he tenido yo Es que siempre Compartí con todos Los grupos de trabajo Y nunca tuve Un problema con nadie Un problema de fondo O decirle Váyase Que yo me quedo O decirle a la empresa O sale él O salgo yo No eso nunca Afortunadamente Y con Iván Mucho menos Llevamos Imagínense 15 años callados Callados no tanto Pero haciendo ese programa En 15 años No Lo que pasa es que La fantasía De la gente sí Porque oyen Que en un programa Hay un estilo muy fuerte Hay otro estilo conciliador Entonces la gente cree Que hay una pelea Y eso no es así De manera que No tiene nada que ver Y es más Iván y yo tenemos Que hacer el programa Hasta el 23 de diciembre Cuando nos vamos De ferias Que el señor Hernán Pela de Restrepo No se haga ilusiones Porque si él nos amenaza Con irse Nosotros lo amenazamos Con recoger firmas Para que no se vaya No, no sea folclórico Eso dicen los oyentes Ah, bueno Sí Ah, pero yo quiero Preguntarle a Alberto Que también Que es como nosotros De otras épocas Alberto Posibilidades De que a partir de febrero Porque le valgo El sabático de enero Está bien Se lo entiendo Además tiene nietos Está feliz Y viaja Y tiene una familia Lindísima Posibilidades Que el 3 de febrero Alberto Hernán Pelaez Esté por la tarde Tomando té con Beatriz Absolutamente ninguna Es imposible Es imposible Pero si es que usted Ya pasó la prueba Hernán más dura Que le puede suceder A una persona Exitosamente Usted De verdad Se ve haciendo Un programa Para Fox Y de pronto Un programa De boleros En la competencia En cualquiera De muy buenas ofertas Que le puedan hacer Y no Un horario Bueno Precioso horario Y no Estando usted Otra vez Al frente De los Las locomotoras Que manejo Como la luciérnaga En otro espacio No Por ahora No Es más fácil Manejar un programa De dos Que manejar Quince locos Como te voy Yo manejé Grupos Grandísimos Y eso Es Mire Lo que usted decía Hace un momento Para mí es muy fácil Hacer un programa De fútbol Y un programa De boleros Complicado Hacer otro tipo De programas Pero si hay otro Apagón Otro fenómeno Del niño Que se viene Porque la coyuntura está Gaviria no lo van a reelegir Pero mire Usted le dice Adiós a Caracol Pero eso sí Entonces podemos estar seguros Que adiós a la radio No le está diciendo Así tangentemente No Yo creo que haría algo Inclusive De pronto aquí me dicen Mire Como hizo en Alberto Precioso horario Hay un horario de dos horas ¿Qué quiere hacer A las tres de la mañana Pero si eso se siente Es porque dejar el pulso Del fútbol No Si usted aceptaría Un precioso horario Para hacer boleros Y demás El pulso del fútbol Es una hora al día Porque se le da la gana No me presionen En enero descalzo Y en febrero hablamos Mire Yo A diferencia De mis compañeros Detesto las despedidas Yo no Me Meto en ese bollo En cambio Quiero aprovecharle Su presencia Para tres preguntas La primera Selección Colombia Muy grave Ayer Precisamente Anteayer Hablé con Mario Yepes Yepes se retira A los 39 años De San Lorenzo Le ofrecieron seguir Dijo que no Y Y estuvimos hablando Del tema de la Selección Colombia El problema es que Esto es con puntos Vienen dos partidos En marzo Que hay que ganarlos Viene uno en La Paz Contra Bolivia Y viene uno en Barranquilla Contra Ecuador Que es la mejor selección Del momento Las cuentas son claras Hay que hacer puntos En esos dos partidos No sé si cuatro puntos Ojalá seis Pero bueno Mínimo hay que hacer cuatro puntos Como para decir Que logramos salir Y el otro problema Es que Yo no sé Para La Selección Necesita Una persona No sé si un psicólogo O quien Que hable con el grupo Y le explique A los jugadores Cuál es el compromiso Que ellos tienen Porque ellos en Europa Donde están Las cosas Les resultan fáciles Ellos cobran Un dineral Y tal Pero en Colombia La gente Los quiere ver Representando Y ganando A una Con la Selección Yo creo que Ahí necesitan Meterle la mano Mentalmente Al grupo De los jugadores Perfecto Clarísimo Como siempre Segundo Real Madrid El problema Real Madrid Es que Su tridente No funciona El tridente Del Barcelona Es espectacular Hoy dimos el dato 120 goles Llevan los tres En lo que va De este año El Real Madrid Benzema Está muy mal Tiene su problema De En Francia Cristiano Ronaldo Ya Ha dado pistas De que no quiere Trabajar con este señor Y Bale Nada de nada Y si a eso le agregamos Que el Alemán Cross También se fundió El equipo está Lleno de nombres Pero no juega Yo lo veo Bastante mal Y ahí también Va a pagar el pato James Hoy por ejemplo James no va En la formación titular Entonces Yo creo que Si el técnico No cae en cuenta Que los jugadores Son los que juegan Y cuando digo Esto no es redundancia Los jugadores Son determinantes El técnico Les puede decir Hasta misa Pero Los jugadores Son los que deciden Y si ellos No están de acuerdo Con lo que les dice El señor El señor se va Perfecto Eso siempre lo sabemos Perfecto Y tercera Se escogió La mejor Canción En lengua Castellana De la historia Y la ganadora Había un técnico Había un técnico Paternalista Y simpatiquísimo Que se llamaba Pancho Villegas Y en el Cali Jugaba El dirigía El Cali Jugaba Mario Desiderio Y en un partido Con un aguacero Sale Desiderio Y le pregunta Don Pancho Don Pancho ¿Cómo me vio? Y Don Pancho Le dijo Esta tarde Vi llover Y no estabas tú Para decir Que el bolero Desde esa época Viene Yo no sé Si es el mejor Pero tiene un mensaje Bueno Las canciones de Manzanero Tenían todo ese mensaje ¿No? Bueno Hernando Hay otros boleros Por ejemplo ¿Usted Julio? No Julio No la conoció Hay una Cantante mexicana Alberto Sin Marta Catalina Muy claro La diosa Esa sí canta Bueno ¿Qué me decía? No te decía Hernán En ese En ese mes sabático De reflexión De reflexión En profundidad ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a meter? ¿Vas a viajar? ¿Te vas a venir por aquí A tomarte una cerveza conmigo? No, hace mucho frío allá No Yo te caliento el ambiente No Ese es uno de los planes Pero no No lo tengo Todo concreto Los primeros días sí Descanso Y como decía Julio Los nietos Los nietos Entretienen mucho Y todos son futboleros Para darle completar Mire, aquí un oyente Me está diciendo Que le fascinan sus anécdotas Doctor Peláez Que por favor le preguntemos Una anécdota suya Y le pregunto una Que siempre se vaya a llevar De caracol Ahora que ya ha decidido irse ¿Cómo sí? No, son muchas Pero una Que usted diga Siempre me acuerdo de caracol Me acuerdo de esa anécdota En particular De caracol No No es muy simpática Pero Y ya la persona falleció Cuando yo regreso Del mundial del 74 De Alemania Que fuimos con Armando Moncada Con Rafael Araujo Con Roger Araujo Y don Jesús Álvarez Tuvimos 45 días en Europa En Alemania Concretamente Recuerdo que los dos Araujo Ya cansados de Alemania Pidieron permiso Para ir a Portugal Y se fueron para Portugal Y en ese momento Hubo huelga de Air France Y los tiquetes de nosotros Eran de Air France Y quedaron parqueados 15 días por allá Bueno Pero cuando yo regreso De ese mundial Le digo a un Al gerente A un señor de apellido Vargas Le digo Mire señor Será posible que Usted revise mi salario Y el señor me dijo No, no, si usted gana mucho Le dije Ah, usted le parece que gana mucho Y me fui Me fui Cinco años a todelar Y curiosamente Cuando Caracol volvió Y me buscó Con don Jairo Tobón Regresé Y estaba todavía el señor Que me dijo que ganaba mucho Y me tuvo que pagar más No, pero yo sí Yo sí tengo Píldoras Porque me parece Que tiene que ver mucho En la coyuntura Es un personaje Que estuvo cerca Muy cerca De usted Y de nosotros Y que recordamos Con alguna frecuencia Y es Jaime Ortiz Alvear Sí señor Porque cumplía Las dos características Que a usted le gustan más Sí Cumplía con la música Cumplía con tomar sus tragos Y cumplía con un Una Como le dijera yo Un afán de vivir Simpático Jaime Jaime por supuesto En los diciembre Por estas épocas Se achantaba un poco Y yo recuerdo Que todos los 24 Yo iba A visitarlo Atendía espléndidamente Julio también sabe Eso Jaime era un tipo Desprendido Atendía Y a mis hijos Los llevaba Siempre pequeños Íbamos a la casa de Ortiz Y Ortiz era increíble Llegaba Y cogía un Destapador Italiano Y le decía María Bé Tómele regalo de Navidad Y al otro Le regalaba O sea Era un tipo Sensacional Y como compañero De mesa Increíble Ese Además En esa época No había computadores Ni cosas de esas Pero él se sentaba Ahí a escribir Y de pronto Saltaba con la chispa Y tenía el apunte Fue un tipo Increíble Hernán Usted los ha visto A todos No quiero dar El inventario Porque es infinito ¿Cuál ha sido El mejor narrador Que lo ha acompañado A usted? Vea Yo tuve Hay dos Hay un narrador Por la parte Descriptiva Que fue increíble Pastor Londoño Pasos Ese No tenía No tenía El remate del gol No tenía El tubo Que llaman los locutores Pero era Tenía visión periférica Que eso lo tienen Los basquetbolistas Y entonces Él Iba narrando Aquí Esta jugada Y ya ve Ya sabía Que venía Quién venía Entonces Él se adelantaba Y decía Viene por la derecha Cañón Désele a la izquierda Fulano Y uno estaba Con el de la derecha Y resulta que En la izquierda Estaba fulano O sea Manejaba Y anticipaba Las jugadas Y además Y además Tenía Un léxico Generoso Amplio Como lo tuvo Otro locutor Que no era deportivo Jorge Antonio Vega Vega era especialista En Crucigramas Era un tipo Que sabía Y corregía Sobre la marcha Los libretos De los De noticiero Pero yo creo que En el deportivo Sí creo que Pastor Ahora La emoción De Edgar Perea Es difícil Encontrarla La vitalidad La emoción Lo que él transmitía ¿Sí? Sí Sin tener Digamos Tanta técnica Como tenía Pastor Él sí era un tipo Que emocionaba A la gente Tanto así Vea Este programa Es que sigo Mire Una anécdota Le voy a contar Ya como para irme Tiene varias anécdotas No, no Es que mire Vinieron a Colombia Lo de Pastor Era en Todelar En Todelar Que trabajé con él Pero mire Vinieron unos árbitros Españoles A las finales Pez Pérez Se llamaba uno Manuel Fandós Bueno y otro Vinieron Los trajeron A las finales Y Me encuentro con ellos En el centro Y Nos pusimos a tomar un café Y el señor Pez Pérez Venía de Pitar En Barranquilla En el Romelio Martínez Que en esa época Era un estadio bravísimo Para el Junior Y tal Y eso era una caldera Y le pregunto ¿Cómo le fue? Me dijo Espectacular Que no me diga Qué bueno Muy aplaudido Me dijo No sé si muy aplaudido Pero cuando empezó el partido Hay un ataque Del equipo visitante Y de pronto Oigo que en el estadio Me gritan ¡Oxay! Y yo pité Toda la sintonía del estadio Era de Perea Entonces cuando Perea Veía que atacaban al Junior Y grita ¡Oxay! Y entonces el árbitro dijo Pité No pasó nada Y eso era así Eso era para contar Lo que era Edgar Manejando La afición De Barranquilla Del Junior Y como le digo La emoción Que él transmitía Y contagiaba a la gente Era impresionante Personajes inolvidables Hernán Usted se ha distinguido Por no tener pelos En la lengua Inclusive En estos mismos micrófonos Ha hablado de nuestros jefes Ha hablado de los dueños Ha hablado de los españoles Usted no tiene problema Pero ha dicho usted algo Que me llena de esperanza Y es que Si en febrero Usted dice Se me ocurre alguna cosa Pues inclusive Vengo por acá Y hablo con ustedes O hablaré con otros Lo cual pues Para sus seguidores Es muy importante Saber Que esa chispa Está viva Que está encendida Y que lo que Necesitamos es Un poquitico Descifrar El jeroglífico El acertijo Que usted deja Planteado Esta mañana ¿Sabe qué? Me preocupó Julio Que yo pensé Que pasaba una carta Y en silencio Listo Y se acabó Y el 22 de diciembre Hasta luego Cuando semejante Bochinche Arman Entonces me tocó salir Pero yo no sé Yo quiero agradecerle a la gente Ya Garde Azabal Dice que está listo Que usted solamente lo cite ¿A qué horas llega? No, no Dejémoslo allá Tú lo hagas Dejélo allá Tranquilo Bueno, pero también El ambiente con la empresa Queda en los mejores temas Ah, no Es que yo sigo aquí No han dicho nada No hay ningún problema Pues Hernán Ojalá que sea simplemente Hasta pronto Esa reflexión Muchas gracias Le sirva Y de todas maneras Podemos hacer unos especiales De tango y boleros Los fines de semana Con el mayor gusto Hernán Ah, bueno Muchas gracias Miren, una buena casa A propósito del tango Tengo que ir a grabar Un programa de tango Muchas gracias Julio En nombre de sus seguidores Un abrazo Y un reconocimiento Que estoy seguro Que aquí no termina Gracias Hernán Por despedirse Sin despedirse en Caracol Acompáñenos En el canal de YouTube Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!